Este es el fútbol de la segunda división en Puno, ataca Amíbar José Gálvez, atención van los muchachos de la Amíbar José Gálvez, la van a tocar para que vaya Aria, roto la redonda, atención, sin embargo la salida la pelota nuevamente para Arias, allá del 7, sale de 1, sale 2, sale 3, se va, sacó la lanza, había falta, sí señor falta, infracción, servicio de tiro libre atención que se va con todo sobre campo contrario, el representativo de Amíbar José Gálvez vamos a ver que sale de esta pelota parada, vamos a ver que sale de esta pelota parada tiro libre y va a ir el 6, Gabriel Miranda, camiseta, 9, 6 en espaldas, el 6, el 7, vamos a corroborar dos hombres en la barrera humana, ya se dio el orden, Arias para levantar el centro, pasado cuidado, va a llegar solo al golpe, cabeza, gol 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 de Amíbar José Gálvez, señoras y señores ahí está, se rompió la parada, se rompió el empate, el centro no coordinaron bien las marcas y se acaba de marcar, señores ahora sí, señores, el primero para Amíbar José Gálvez que se pone arriba en el marcador la anotación, vamos a ver, vamos a confirmar de quién se trata, el jugador con la 10 sí, ya la reiteración y todos los detalles camiseta número 10, Luis Larico para romper la paridad, para indicarnos que 1 por 0 está Amíbar José Gálvez yo le aseguro que va a salir decidido el conjunto de Real Carolina, juvenil Real Carolina y va Illacutipa puede sacar el centro, Illacutipa, se toma su tiempo cuidado esa pelota, a las manos del arquero 23, casi 24 minutos Quispe mandó la pelota, atención no llega al encuentro del globo vamos a ver si va a llegar Larico, Larico, Larico a la carrera Larico que ganó bien, Larico que salió de 2 va a sacar el centro, va a llegar, va a llegar el segundo viene, disparo, gol, 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 gol 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 de Amíbar José Gálvez señoras y señores me parece que lo liquida llegó el segundo tanto como aprecian en la reiteración señoras y señores el 10 la hizo todo Larico se sacó a 1 se sacó al segundo el centro llegó perfecto perfilado Jorge Inca Quispe el 9 del representativo del conjunto de Amíbar José Gálvez para marcar el segundo me parece reitero este es fútbol a falta de 21 minutos no me parece que lo liquida 2 por 0 el encuentro deportivo en Juliaca están Cefut Juliaca que fue el campeón al derrotar al conseguir una victoria importante Cefut Juliaca señoras y señores que ha conseguido una victoria de 1 a 0 frente al Politécnico y Amba Perú goleó por 8 goles a 0 a Internacional Upa Upa camiseta número 5 en la espalda Eric Arela los dos clasificados ya a la primera edición si Internacional Upa Upa perdió gol de Real Carolina el arquero se confió el arquero se confió quedó pagando señoras y señores el disparo de tres cuartos de cancha parecía que no generaba ningún peligro pero el arquero se confía y esto se pone dos por uno a cuantos minutos a 15 minutos a 15 minutos vamos a tener emoción hasta el final